Las vacunas salvan vidas. El objetivo de la vacunación es prevenir las formas graves de la enfermedad y prevenir la muerte. Entonces es sumamente importante por vos y por tu bebé que acudas a vacunarte. Me doy cuenta que sí tengo que ponerme porque me va a servir para poder enfrentar esta situación de ahora. Y los médicos te atienden súper bien. A mí ahora me atendieron muy bien. Y la verdad que para cuidarme a mí y a mi bebé más que nada. Porque gracias a Dios no me agarró este virus. Me cuidé muchísimo. De hecho yo ya tuve COVID. No me vio mal y fue otro de los motivos que me motivó para vacunarme porque con toda la noticia que pasó y ahora voy a estar más tranquila. Me parece espectacular el día E y muchísimas gracias a la organización por darnos este beneficio. Queremos resaltar el éxito de esta primera jornada del día E donde se ha vacunado a un importante el número de mujeres gestantes embarazadas que han acudido a los más de 70 vacunatorios en todo el país. Vení a los vacunatorios habilitados para mujeres embarazadas. Vacunate, protegete, protegele a tu bebé que las vacunas son seguras. Estamos, damos a todas las embarazadas a que ejercen su derecho. Tenemos un pequeño aumento en el caso de complicaciones en las embarazadas y eso es lo que queremos evitar. Así que necesitamos, las vacunas son seguras. Así que por favor que se acerquen. No solamente hoy que es el día exclusivo para embarazadas, también van a poder continuar después, pero que hoy aprovechen que es el día exclusivo para ellos.